Algo de la música sabrosa, de la música editada, de las cumbias con huepa. Vamos a disfrutar el tema que nos dice. Vamos a trabajar uno de los temas que nos mandará la gente de nada más y no menos que Poblanito Silva. Vamos a mandar esta cumbia para nada más y nada menos que la famosa Yusuni y su llaverita de Poblando que hasta la fecha lo sigue trayendo. Que como estimamos a este tipo de personas, fíjense que hay muchas personas que a veces son dos caras, pero Yusuni nos ha abierto las puertas. Y nos han conseguido transmisiones, las cuales estamos bien agradecidos aunque se saquen los mocos y nos den saludos al rato. Sí, Chucho, ten cuidado con eso, no te vaya a dar. Ahora sí que la mando para también al mismo tiempo saludar a la gente de corporativo, así que muy buenas noches, sí señor. Sí, señores, vamos a chingar este cumbio para los chamacos 58. Toda la manda de los chicos samuráis. Todos los niños en metal. ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Para los famosos Trilocos, para el famoso Charly Raúl Juanito ¡Toda es la cita, es 8 a 1! ¡Y yo! ¡Venga la cumbia! Y toda la familia Toda la familia penduche Y ahora se acompaña El punto de guerra Mira como dice La changa brinca El control guarda Sus nidos poblados Los chicos de Puebla Y ahora se acompañan los famosos chavos cumbiammeros Y ahora cosa que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El punto de guerra Miren ese beso Mira como dice Para el famoso Para el famoso Antonio Para el famoso Antonio Y ahora con nosotros Toda la gente manda Chepachera Chepachera, Chepachera Jackie Vidal Y yo La que se aprieta su calzón Si, dos, si, dos Si, Jesus Y así como lo escuchas Mira como dice La única y auténtica hermana de mañana Toda la banda de Toluca Y ahora nosotros Para la famosa santa A chingada chingada La bendita La bendita Con vida los vemos Toda la perra vida El sabor No los vemos Todos los famosos pelines de la salsa Todas las papas Todas las papas Todas las papas Y las chingadas Y si, dos, si, dos, si, dos Y yo Blanco dice Para el famoso sanguinito samurái Y ahora con nosotros Libres es mío Ya, ya, ya Ya, ya Para ese pinche apestoso El famoso chucky de la salsa La chiquita pao No A chingada se veja la pao Ya se la cambie Y yo Venga sabroso Ya sabes estamos hartos de charnazos De fantasmasos Quiero que nos manden Un saludo de lluvia De pobranazos La banda motivada La banda parehuana Para el famoso cachorro Y ahora nosotros, otra la banda Y sus martines Y yo, la muñequita fea Luego la cumbia Cumbia Esta noche aterrizamos Radio La tremenda 98.3 La linda yos Chucho La hermosa Ponchelli Lo atraviesa Yo con nosotros Para el famoso Paco Luisito Boraski Pepe Dulces de cigarros en zapata Javier Ruega Pulquería Laera Grupo Cumbia Cumbia Para la famosa Yusuni La chiquita Pau Para el famoso Polar 369 El famoso Papis de Papis Acme Pinia Con el club Reyes Y toda Y toda la familia Pelucha, pelucha, peluche Y yo Y yo ¡Y loco dice! Axel Antonio Restroyer Y ahora nosotros Para el famoso Cabecitas ¡Ándale Cabecitas! Toda la banda es el grana Se va Se va Se va Se va Y un, dos, tres, tres, dos, un, dos Se va con Blanito Silva y sus cumbias alteradas y toda la gente de felicidades, Fraga en esta noche los saludamos con el afecto y cariño que se merece siempre deseándoles lo mejor en su carrera, que Dios me los bendiga apoyo a Total al San Guarda los vemos, el que suena mamalo, esto es dirección general Memo López ay wey